Ante los reiterados ataques y acusaciones por parte de comunicadores de la capital del país, el diputado Colin Soroca se ha mostrado firme y tranquilo ante tal situación. En estos días ha tratado todavía de misericordiarme, tengo todo un esquema tratando de denigrarme, tratando de ensuciar mi nombre. Hemos hecho todo lo posible, la ciudadanía me conoce, me conoce así, trabajando, haciendo gestiones, esto le molesta a la gente, a estos adversarios que nunca hicieron nada y que solamente usan sus recursos tratando de denigrar a la gente. Yo nunca me escondí, no tengo ningún proceso abierto, ni en el Brasil, ni en ningún lado. Trabajo en el sector agrícola, que el sector agrícola es lo que mueve. Un año son ricos, el otro año son pobres, ¿cuál es el problema para decir eso? Soy un ser humano, ahí se echa por tierra muchas cosas. Si hice alguna operación financiera fue dentro del marco legal, no hay nada ilegal. Yo pago mis impuestos, yo hago eso, yo voy a rendir un homenaje a la ciudadanía por toda la cantidad de mensajes y de personas que me visitaron. Y eso me dio mucho ánimo a enfrentar. Y el único que siempre va a salir vivo de todo tipo de amenazas y estas cosas que están pasando hoy día dentro de la clase política es la verdad. ¿Usted se encuentra también fortalecido ante estos reiterados ataques de diputados? Depende de quien venga, depende de quien venga. En la capital hay tres medios de comunicación del señor Cártez, entonces los que no están con él, él toma este tipo de postura, correcto, pero así le va también, ¿verdad? De repente yo decía, ¿por qué tantas cosas le pasa a este señor? Y de repente uno dice, yo se merecía, se merece, se merece que le pase. ¿Por qué? Porque él no tiene contemplación por nadie. Y dentro de lo que somos acá en el departamento, yo hablo con todo, inclusive la gente que nos ve en mi movimiento, con la gente fuera de mi partido, pero y misericordia fue, ¿verdad? Así que agradecido con la ciudadanía, que, porque te juro, qué cantidad de personas, porque así es, ¿verdad? No hay nada que esconder en este proceso. Lo que le digo, nomás a lo le digo a usted, es ingrato la política, ¿verdad? El diputado aseguró seguir trabajando por todos los itapuenses, a pesar de tener a todo un esquema tratando de denigrarlo.